91 dividido por 2, 9 no es menos que 2, por lo tanto, con 9, 2 multiplicado por 5 es 10, excesivo, multiplicado por 4 es 8, 8 es los deslizados, 9 menos 8 es 1, 1, ahora con 11, 2 multiplicado por 6 es 12, excesivo, multiplicado por 5 es 10, 11 menos 10 es 1, 1, there is no number that goes down, therefore finish, therefore remainder is 1, and cautioned.